¡Qué bueno que nos siguen acompañando en Conexión Claro! Quédense en donde están porque a continuación les voy a presentar una entrevista con uno de los grupos más importantes del género urbano. Ellos son la Dinastía. Son originarios del Estado Mexicano de Veracruz y comenzaron a componer reggaetón desde hace 13 años. Por estos días están promocionando su más reciente sencillo titulado Secretos. Es una canción que nos demuestra cómo han evolucionado en el terreno musical, pues es capaz de convertirse en un éxito entre los fans de la música urbana, pero también entre los amantes del pop. En Conexión Claro conversamos con los integrantes de este grupo sobre este nuevo tema y algunas cosas más. Vamos a ver qué fue lo que nos dije. Bueno, secreto y ahorita con la nueva imagen de Dinastía, nuevo sencillo, es lo que estamos presentando. El sencillo está bajo la carga de la producción de Andrés Eljompi Castillo y también bajo el sello de Guardia. Es una canción romántica, es una canción 100% comercial para todas las edades. Aconsejamos dar un mensaje de amor ahí, por ahí, con 100% bailable. El video fue hecho allá en Veracruz, nos gusta presumir el puerto, las tierras mexicanas, no necesitamos viajar a otra parte del mundo para sacar unas buenas tomas. Creo que México lo tiene todo. De hecho, aquí también nos dijeron que si era Miami, no, es Veracruz, es muy hermoso. Ahí se llama El Dorado. Dorado, de hecho le llaman la Venecia Veracruzana. La canción habla de un secreto a voces. Entonces, cuando normalmente uno tiene una pareja y muchas veces lo quiere ocultar, pero pues la pareja está muy enamorada, la otra parte de la pareja está muy enamorada y empieza a platicar, oye, ando con fulanito y lo quiero mucho y lo amo. Entonces ya se volvió un secreto, pero a voces, ¿no? Es un secreto a voces, que tú ya me conoces, no puedes tú negar todo lo que ahora hay entre tú y yo. También tenemos ahorita una invitación con Toy Selecta para un proyecto que tiene de música urbana. También hay unas colaboraciones con su grupo que trae, que se llama Ghetto Kid. Entonces son sorpresas y ahorita una sorpresita también que nos acaban de dar, que vamos a grabar con un artista pop de talla internacional mexicano. Ahorita nos invitaron a un festival, estuvimos actuando con gente de zona, tuvimos un escenario muy grande de 70 mil personas, fue el caos, nadie se lo esperaba, dinastía gente de zona, la verdad nos fue muy bien y pues gracias a Dios se están abriendo poco a poco las puertas. Mucha gente está volteando de Colombia a Panamá, nos han estado hablando, incluso los boricuas, Rey Pirín, toda la gente del underground anteriormente. Oye, ¿sabes qué? Queremos que participen con sus temas aquí porque la están rompiendo. ¿Tú quieres mi amor? Yo no quiero el tuyo, no hago casi lo que digan, solo su murmullo. No quiero estar contigo y no lo hago por orgullo, pero es que tengo a otra y a mi corazón es suyo. Por el Facebook es La Dinastía Oficial, por Instagram es La Dinastía Oficial, Rec R.E.G. de reggaetón y por el tweet es arroba la dinastía rec. Fue tan grande la atracción que sentimos entre tú y yo. Uno, dos, tres en acción, saludando a toda la gente de Claro Conexión, aquí llegó Magañola y la improvisación, la dinastía, ¿quién diría? Sudamérica, México lo saludaría, aquí mandamos un saludo al día, dinastía, mira aquí no hablamos, hipocresías, México representando, levantando el género, en esto seremos los primeros y seguimos manteniendo los meros meros, yeah, dinastía Baby King. Yeah, así que conexión, claro.